Hace unas semanas estuvimos comentando, a raíz de un trabajo publicado en el American Journal de Obstetricia y Ginecología de Estados Unidos, el impacto que hacía el COVID en las mujeres embarazadas y se sacaba una conclusión, es que la embarazada inmunológicamente funciona como si no está embarazada, producía anticuerpos frente a la enfermedad del COVID, pero lo más sorprendente del estudio es que se comprobó que el 78% de los recién nacidos de estas pacientes con COVID embarazadas salían con inmunidad, es decir, los bebés adquirían la inmunidad a través de la placenta de la madre y salían con anticuerpos frente al COVID-19. Hicimos una reflexión, si esto es verdad, es decir, si la embarazada es capaz de producir anticuerpos frente al COVID, una vacuna que sea inocua, que son las de RNA mensajero, que no llevan virus, si se le administra la embarazada, la embarazada lo normal es que produzca anticuerpos y los pase a través de la placenta al feto y nazca el bebé con inmunidad frente al COVID. Bueno, pues esto ya se ha demostrado. Ya tenemos el primer caso publicado en el mundo de una embarazada que ha sido sometida a la vacuna de RNA mensajero, en este caso de Moderna, en la cual se ha comprobado que después de vacunarle a las 34 semanas de gestación, el bebé cuando nació tenía anticuerpos frente al COVID, es decir, él había adquirido inmunidad a través de la placenta frente al COVID, que era lo que sospechábamos por el estudio anterior. Con lo cual esto nos abre las puertas cada vez más a la posibilidad de vacunar a las embarazadas con vacunas que no lleven virus, que lleven RNA mensajero, porque sería la solución para inmunizarles a ellas, pero de paso inmunizar a sus recién nacidos.